¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que hemos preparado en la Universidad del Valle de México, específicamente en la Dirección Nacional de Negocios, de la cual una servidora es líder en conjunto con todos los y las coordinadoras que están ahorita escuchándonos en cada uno de los campus de nuestra universidad tan querida, la UVM. Bueno, el día de hoy tenemos una conversación muy interesante con unos socios con los que estamos trabajando algunos proyectos muy lindos, que es Flink. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a mi estimado Alfredo Álvarez Arellano, quien está aquí representando a Flink. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Dafne. Muy bien, ¿y tú? Hola, bienvenidos a todos. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tallercito, ¿no? Tenemos algo más especial. Entonces, vamos a compartir con ustedes una liga para que nos ayuden a descargar los materiales que les van a servir para esta conferencia. Esta conferencia está específicamente diseñada para nuestros estudiantes, pero público general, docentes, administrativos, todos son bienvenidos. Y bueno, si te parece, te presento para que podamos dar comienzo y podamos aprovechar estos minutitos. Sí, Dafne. Gracias. Pues Alfredo es licenciado en Finanzas por la Universidad Iberoamericana. Además, cuenta con un diplomado en FinTech por la Universidad Nahuac y en una especialización en Marketing Digital por Power Business School. Asimismo, Alfredo está certificado como Estratega de Inversiones, figura 3, por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Alfredo, bienvenido. El foro es todo tuyo. Gracias por estar aquí en VN Radio. Muchas gracias. Ahora sí, Beto. Si quieres ponemos la presentación. Gracias. Pues ya les dieron la bienvenida, ya saben un poquito de quién soy yo. Les voy a presentar, quiero invertir en dónde comienzo. Si ya les mandaron la liga, sí les recomiendo que empiecen a descargar ese documentito. Les va a funcionar, vamos a verlo un poquito aquí en la presentación. Es para ustedes, se lo pueden quedar para futuras ocasiones. Lo pueden ir llegando durante la presentación, como vean. Pues, bienvenidos. Vamos a ver, primero que nada, el panorama actual de cómo está México, un poquito del mundo, para que se den una idea de cómo están las inversiones. Primero que nada, los mexicanos somos muy buenos ahorrando. Eso no se lo voy a negar a nadie. Pero aún nos da un poquito de miedo dar el paso a convertirnos en inversionistas. Les doy el dato. De cada aproximadamente 10.000 mexicanos, únicamente 35 de esas personas invierten. Eso es menos del 1% de la población. Un poco alarmante si me preguntan. En comparación o en contraste, vemos Estados Unidos que aproximadamente el 60% de las personas invierten. Eso quiere decir que 6 de cada 10 familias, aproximadamente, tienen dinero en la bolsa. O inversiones, como las vean. Es chistoso porque parece que a nosotros, los mexicanos, nos da miedo. Siempre estamos buscando excusas de, ay, no, no, las finanzas son difíciles. No, no me quiero hacer cargo, el dinero me da miedo. Me sobra. Gano al día, tengo el dinero justito. No, se necesita mucho dinero para invertir, que al día de hoy ya no, pero ahorita llegamos a eso. No sé cómo empezar. Esta es con la pregunta con la que más me he encontrado cuando doy asesorías. O sea, lo platico a la gente. No sabemos con qué empezamos. Muchas veces vemos en, suele decir que en la cultura popular, en películas, en series, que necesitamos ser acá el ejecutivo de corbata. Ay, señores. Necesitamos ganar muchísimo dinero o ser algún tipo de experto con la economía para, pues, realmente poder invertir. Si no, pensamos que no es para nosotros. Pero, vamos a ver la realidad. La realidad es que hay, ahora sí que molipozole para todos, para todas las personas que queramos invertir. ¿Hay algo, algún instrumento, alguna cosa que podamos hacer para hacer trabajar el dinero a nuestro favor? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer a la hora de invertir? Es, pues, definir un presupuesto. Entender nuestro presupuesto. ¿Para qué sirve un presupuesto? Es, necesitamos empezar a tomar cargo de nuestras finanzas y, pues, hay que entender nuestros hábitos financieros, ya que no todos somos iguales. Lo primero que necesitamos hacer es reconocer qué gastos tenemos generales, cuáles son indispensables, pero entender especialmente cuáles son innecesarios, cuáles se pueden reducir. Ese dinero que gastamos en, tal vez, estacionamientos, en el viene-viene, o cosas que no tomamos en cuenta y se nos empieza a ir. Ese dinerito extra, hay que saber cómo utilizarlo, porque si no, se nos va como agua. Hay que llevar un control totalmente de lo que ganamos y que gastamos. Si entendemos esto, es como reglita de oro, nos sirve muchísimo para tener nuestro presupuesto. Otra cosa que nos ayuda muchísimo es evitar deudas innecesarias también, posiblemente, o, pues, ir pagando las que tenemos, para mejorar nuestra situación financiera en general. Lo padre de este presupuesto es que no hay ninguna regla de oro. Les voy a enseñar un poquito cómo se hace uno, pero lo padre es que lo pueden hacer en una hoja de papel, en su cuaderno, hasta en ese libro de texto que no utilizan, puede ser. Si no tienen Excel, puede ser Google Sheets. Ya tenemos muchísimas herramientas en las que podemos utilizar para hacer un presupuesto. ¿Cómo se compone este presupuesto? Bueno, como ya mencionamos ahorita, son ingresos y los gastos. Tenemos que tomar en cuenta todo el dinero que nos llega, que nos entra de algún lado, ya sea trabajo, oye, me lo da mi papá, mi mesada, mi semana, vendo cositas. Vamos a ponerle los ejemplos. La nómina, ventas de que tengo mi emprendimiento, la tanda, lo heredé, me lo regalaron, me lo encontré. Hay que tomar en cuenta todo eso. Aquí ponemos el ejemplo del lado derecho. Los mismos ejemplos y cuantos. Tenemos que tener ese total de dinero que nos entra. Por otro lado, hay que conocer estos gastos. Igual, es todo el dinero que desembolsamos. Y se va a algún lado, sea lo que sea, ya sean gustitos o cosas necesarias, hay que tomarlas en cuenta. Son sumamente importantes. Igualmente, aquí ponemos algunos ejemplos. Las quesavirrias, la luz, la renta, para mi perro. Cualquier cosa que salga, hay que tomarlo en cuenta. Esto, obviamente, incluye todo tipo de gastos. Grandes y chicos. O sea, no hay que discriminar. Realmente hay que tomar todo en cuenta. Hasta, no sé, me fui a hacer las uñas. Lo que sea. Me fui a cortar el pelo. Todo ese tipo de cosas hay que considerar. ¿Qué más? Plan de acción. ¿Cómo vamos a tomar este plan de acción? Ya que tenemos un poquito idea de cómo está nuestro presupuesto armado, hay que tomar un plan de acción. ¿Cómo se hace? A todos los ingresos que tengo, hay que restarle esos gastos totales que más o menos tenemos calculados durante el mes. Ese restante va a ser, ahora sí que, el disponible para ahorrar dinero, invertir, emprender, irme de viaje, realmente lo que quieran. Pero, pues, hay que dejarlo muy claro. Mientras más claro dejemos todo este tipo de presupuestos y cosas así, se nos hace un poco más fácil hacerlo. Y, pues, como estamos hablando de dinero y sí, a veces se nos dificulta un poco, hay que hacerlo lo más simple, más sencillo posible. Aquí ponemos que vamos a destinar ese sobrante, ¿no? Inversión, ahorro, el postre del fin de semana, el viajecito con mis amigos, la salida al antro, lo que sea que vamos a hacer. Y así es como lo vamos, pues, declarando un poquito. Ahí es cuando ya entran, pues, las metas. Este es otro tema súper importante cuando estamos hablando de dinero. ¿Por qué? Porque las metas nos van a dar ese impulso y nos van a recordar qué tipo de cosas son a las que le estamos tirando. Hay que tomar en cuenta que el dinero es una herramienta para lograr lo que queremos hacer. La gente que lo ahorra y nunca lo utiliza, pues, sufre mucho. La verdad es que el dinero sí hay que utilizarlo. Me han tocado muchos casos donde la gente guarda y guarda y guarda y guarda su dinero por vida y nunca lo utiliza. Y al final del día se encargan en generar, 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 pero no llegan a vivir realmente la vida como, pues, siento yo que debería de ser. Entonces, tomando esto en cuenta, hay que pensar con qué soñamos, qué queremos lograr. Ya sea, pues, vamos a un festival de música. Vamos a, bueno, quiero comprar mi celular nuevo con la supercámara, el iPhone. No, ese es el ejemplo perfecto. Quiero una cámara, una computadora, quiero ir de viaje, quiero redecorar el depa o comprarme un departamento. Hay que, un coche, puede ser cualquier tipo de meta. Pero hay que tomar en cuenta que las metas, hay dos componentes de las metas que son súper importantes. Las metas deben ser realizables. No, no, es difícil poner una meta donde no podamos ver realmente que se pueda llegar a concretar. La verdad es que debe estar dentro de tus posibilidades para poderlo lograr. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tiempo, a cuánto tiempo es? Aquí ponemos un ejemplo de, oye, ser millonario a los 40 años o comprarme una mansión. Pues sí, la verdad es que suena padrísimo, es el sueño de todo el mundo, pero lo vamos a lograr realmente. El problema de poner este tipo de metas tan grandes es que mentalmente se nos convierte en algo un poquito imposible. Entonces, perdemos un poco el foco. Se nos llegan a olvidar, dejamos de echarle ganas porque, pues, realmente parece imposible. Lo mejor es siempre ir poniendo metas que sean un pasito adelante. Un pasito adelante, aunque tengamos que hacer metas cada mes, una meta más grande, y así poder ir creciendo para la meta final, pero para que no se nos haga imposible. Ese es uno de los componentes de las metas. La otra es que debe ser contable. Hay que poderle poner un plazo. ¿Qué cantidades necesitamos? O sea, para un departamento, ok, ¿cuánto necesitamos? Ah, pues vamos a decir que necesitamos un enganche de, no sé, 300 mil, medio millón de pesos. Ah, perfecto. ¿Para cuándo lo necesitamos? Ah, bueno, para en dos, tres años, para el 2025, ya vamos a tener eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así es como vamos a poder desglosar nuestra meta para realmente cumplirla. Si ponemos, oye, quiero comprar una casa mañana, pues, manches, sí, el sueño, pero no se puede lograr tan fácil. Vamos a decir, y si ya tengo un plan, ¿para qué invierto? Hablamos ahorita un poquito de presupuestos y el tema de ahorro y cómo ir manejando nuestras finanzas. Pero ¿para qué realmente invertimos? Este es un término muy importante que hay que conocer todos. El dinero, la verdad, es que pierde valor. Año con año, el dinero, pues, va perdiendo su valor. Nosotros lo hemos visto y todo esto es a causa de la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación, tal cual, son esas subidas y bajadas que tiene el dinero. Depende de muchas cuestiones económicas, pero siempre se mantiene en movimiento. Esto es algo que, pues, ha funcionado en las economías para que la gente siga gastando. Por eso pierde valor, poco a poquito, el dinero para que no lo ahorres nada más. Es, pues, medio extraño para los que no estudian algo de negocio, su economía, pero se los explico de esta manera. Piensen cuando ustedes eran más chiquitos y íbamos a la primaria. Chance antes ya no nos acordamos tanto, pero de la primaria o secundaria nos acordamos bastante bien. Acuérdense que podían comprar con 20 pesos, 50 pesos. La verdad, yo recuerdo que yo era millonario. Yo me sentía así, oye, no, es que ya me puedo comprar las papitas, el Boeing, los molletes o el hot dog, y hasta me alcanzaba para un postrecito con esos 20, 50 pesos. Dices, no manches, ¿y hoy para qué me alcanzan esos 20 pesos? Apenas lo voy a comprar a mis papas. Eso es parte de la inflación y cómo va funcionando. Eso es cómo nos afecta realmente. Nos damos cuenta de todo eso. Igual este año, estos últimos dos años de pandemia han sido bastante fuertes. Yo me di cuenta este enero, la primera o segunda semana de enero que fui al súper y quería llorar. Todo había subido de precio de una manera extraordinaria, donde si yo gastaba 1,500 pesos a la semana, se fue casi a Dios, a 2,000 pesos, a la canasta básica. Entonces, pues esto hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué nos ayuda un poquito? El tema de invertir, pues, se va protegiendo de nuestra inversión, digo, nuestro dinero, así es como va. Pero, bueno, ahora, antes de invertir, ¿qué necesitamos conocer? Mi perfil de inversionista. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nos va a dictar cómo nos comportamos nosotros a la hora de invertir nuestro dinero. No siempre es tan fácil las primeras inversiones. De hecho, puede causar mucho miedo. A mí, personalmente, me causaba mucho miedo. Pero, pues, ¿qué hay que conocer? A ver, estas son unas preguntas que vienen en su hoja de trabajo, la que les mandamos, pero para que se den un poquito cuenta de cómo serían ustedes, o cómo se comportarían a la hora de invertir. Que es, oye, pues, número uno, ¿mis ingresos son fijos? A veces, sí, sí son fijos, no, no son fijos, a veces tengo más, a veces tengo menos. Esto puede, puede, puede darnos una pauta, ¿no? Por dónde vamos. Número dos. ¿Qué porcentaje de mis ingresos quiero invertir? Hay gente que le gusta, pues, irse con todo, ¿no? Y puede, tiene la posibilidad de invertir más del 31%. Eso está padrísimo, porque digamos que cada tres años inviertes el, durante tres años inviertes el 30%, 33% aproximadamente, tú tendrías un año pagado, prácticamente. Y así es como puedes ir, pues, adelantándote a la libertad financiera. Pero hay gente que no se puede y también se vale, ¿no? Hay que pensar, bueno, pues, yo puedo invertir entre el 16% o 30%, más o menos. O aún menos. Pues, sí, sabes que yo estoy un poquito más apretado. Entonces, del 5 al 15%, ¿cuánto es ese monto que podemos invertir? Otro, otro factor importante que hay que tomar en cuenta es, ¿en qué plazo quiero ver rendimientos? Hay gente que cree que son apuestas las inversiones y quiere, oye, y mañana ya tengo que, ya me tiene que haber pagado. Sí o sí, al menos en un mes. Ese, lo necesito rápido. Entonces, pues, cuanto antes, ¿no? Hay gente que dice, oye, no, yo lo quiero rápido, aquí, seguro, fácil. Hay otras personas que dicen, no, pues, yo puedo ser paciente. Y hay otras personas que dicen, oye, no, ¿sabes qué? Yo, pues, tengo 10, 20, 30 años para estar invirtiendo mi dinero. Y, pues, no, no, no estoy apurado. La verdad es que a mí me da igual lo que pase. Yo voy a seguir invirtiendo y va a ser para mi retiro. Ahorita que tengo 20, 25 años, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo quiero destinarle a darle seguimiento a mis inversiones? Esa es otra importante, muy importante. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta estar clavado todo el día viendo sus inversiones así. Las gráficas, analizando todo el mercado, se vale. Es perfectamente válido. Pero hay gente que no tiene todo ese tiempo. Entonces, pues, esa es otra decisión que hay que tomar. Oye, no puedo estar al pendiente. Pues, yo, la verdad es que quiero algo más seguro así. Oye, quiero estar así clavado. O a veces. A veces me gusta. A veces no. Hay que tomarlo en cuenta. Otra es si tengo deudas. ¿Tienes deudas? Sí, sí tengo deudas. Ah, pues, hay que considerarlo porque hay que estar pagando. O no, no me quiero endeudar. O sí, o vamos viendo. A veces es para buscar esa mejor salud financiera, como le decimos. Con este, pues, cuestionario de inversiones, que, pues, está muy resumido, más o menos podemos sacar tres tipos de perfiles. Como ya mencionamos, está, pues, bueno, el perfil bajo. No le gusta el riesgo. Este, este perfil, esta persona, le tienen, le tienen cosita, ¿no? Al principio, al principio está bien ser perfil bajo. Nos da un poquito de miedo perder ese dinero. No nos gusta arriesgar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, buscamos instrumentos que nos den, pues, esa tranquilidad, esa seguridad de, oye, esto, lo más probable es que me esté pagando constantemente. Y aunque sea poquito, yo prefiero irme por ahí. Ahorita, ya vemos esos instrumentos. Luego, está el perfil variable o perfil como medio, en cuanto al riesgo. Muchos de estos perfiles lo que hacen es estar, pues, ahora sí que picando piedra. No estamos viendo que, pues, que hay, que existe. Tal vez yo pruebo algo por aquí, que tal vez me pague, tal vez no. Pero, pues, voy a arriesgar realmente poco en eso. Pero, pues, también voy a comprar por acá. Y vamos a comprar un poquito de todo para ir probando, para, pues, ahora sí que ir agarrando ese sabor, ese feeling, como le dicen, para encontrar esa inversión que es la que más te funciona. En tercer lugar, tenemos el perfil alto. Estas personas no le tienen miedo al éxito. Realmente tienen esta mentalidad de, si no arriesgas, no ganas. Estos cuates lo que esperan es, pues, yo tomo el mayor riesgo posible y, pues, espero tener un rendimiento enorme. Pero, pues, tomando en cuenta que también puedo perder mucho dinero. Ya que este tipo de inversiones, en las que invierte este tipo de inversionista, pueden moverse muy rápido, sin darte cuenta. Mucho, muy rápido. De repente pueden estar, pues, duplicada la inversión y de repente puedes estar en menos 50%. O sea, tus 10 pesos de repente ya eran 20 pesos y al día siguiente ya están en 5 pesos. Ahora sí que si no se ponen vivos, tienen que, tienen que estar muy vivos. Pueden perder mucho dinero. Bueno, ahora sí. Tomando ya en cuenta todo lo que dijimos del presupuesto, de cómo armarlo, de las metas, conociendo un poquito más acerca de los perfiles de inversionista. Ahora sí vamos a ver un poquito de los instrumentos de inversión. Y más o menos por perfil, para que tengan una idea. Para los de riesgo bajo, los mejor, el mejor tipo de inversión, o para empezar, pueden ser los CETES. O fondos de inversión, hay muchos de deuda. Hay también de renta variable. Ahorita explico un poquito de eso. Pero, de deuda, son tipo los CETES. ¿Qué son los CETES? Son certificados de la Tesorería de México. Así son los, pues el, 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 ahora sí que la deuda por excelencia del gobierno de México. ¿Qué es esto? El gobierno cuando necesita dinero, lo que hace es emitir, vende estos certificados, estos CETES. Cuestan 10 pesos. Pues cuando necesitan dinero, lo que ellos hacen es se los venden a los bancos y nos los venderían a nosotros, el público inversionista. ¿Qué pasa con esos? Esos valen 7 pesos, pero te los venden a descuento. Te los venden en 9 pesos con 90 centavos. Hagan de cuenta. Después de 28 días, aproximadamente, que es el más clásico. Hay más, más plazos, pero ahorita no me voy a meter mucho en eso. Al final de esos 28 días, aproximadamente un mes, les van a pagar 10 pesos. Entonces, el riesgo realmente es muy bajo porque sabemos cuánto nos va a pagar desde el inicio. Desde que nosotros compramos este certificado, sabemos cuánto nos van a pagar. Es una de las mejores opciones, eso sí se los digo personalmente. Cuando tenemos que pagar ciertas cosas a fin de mes, nos ayuda muchísimo este tipo de inversiones porque nos va a generar algo. Las tarjetas de crédito, todo ese tipo de cosas se pueden invertir en este tipo de instrumentos. Porque no se nos va a mover tan rápido. La realidad es que si, para que nos dejaran de pagar los CETES, tendría que quebrar el gobierno. La verdad es que yo lo veo complicado que suceda. Que quiebre de un día para otro el gobierno. Entonces, prácticamente vamos a tener respaldada nuestra inversión. Y los fondos de inversión también es algo que pueden comprar desde relativamente menos. Y es un conglomerado de este tipo de instrumentos. Este es para el riesgo bajo. Ahora vamos a ver, para el riesgo variable o medio. Para este tipo de inversión, existen ya las acciones o los ETFs. Entonces, las acciones, lo padre de las acciones es que tú realmente te vuelves dueño o dueña de las empresas que estás comprando. Sí, me van a decir, oye, pero pues ¿cómo? Yo solo voy a comprar un nada de la empresa y la empresa vale millones. Sí, pero eres dueño, dueña. Realmente es algo muy padre el tema de ese, porque además de ser dueño o dueña de las empresas, tienes derechos para recibir dividendos. Estas son las ganancias extras que tienen las empresas. Te las pueden pagar simplemente por tener la acción. Tienes derecho a votar en ciertas decisiones. Hay veces que te toman en cuenta para emitir tu voto, de ver quién se queda, qué se van a tomar, qué decisiones se van a tomar, cómo ven el futuro de la empresa. Al día de hoy, puedes adquirir acciones completas o fraccionadas, dependiendo del presupuesto. El mínimo es 30 pesos. Ahora sí que nosotros con Flink lo hemos hecho de una manera impresionante, porque yo cuando empecé a invertir no existía esto. Yo tenía que comprar la acción completa. Imagínense, esto ya fue hace como unos 6 años. Hace 6 años, ustedes tuvieron que haber comprado la acción completa, ahorrar 10 mil pesos para comprar una X acción. Al día de hoy pueden comprar la acción que quieran desde 30 pesos. Eso está increíble. Y lo padre también de esto es que pueden comprar empresas muy famosas y estables, así que milenarias, que llevan toda la vida, que todos conocemos, como por ejemplo Coca-Cola. Coca-Cola seguramente todo el mundo la conoce. Apple, Microsoft, todas estas empresas que parecen fuera de nuestro alcance, nosotros podemos convertir en dueños de ellas. Y pues este es el tipo de inversiones donde alguien de riesgo medio podría entrar. ¿Por qué? Porque son empresas que al final del día, por el ciclo de la misma economía, han ido creciendo. Han ido creciendo constantemente. Y aunque tengan ciertos años malos, pues, si volteamos a ver en los últimos 20 años, que para muchos puede ser mucho, mucho tiempo, pues, no es tanto tiempo y les ha ido bien. Entonces, por eso es que entran en esta categoría de riesgo variable o medio. En tercer lugar, aquí tenemos el riesgo alto. Las del riesgo alto, pues, tenemos otro tipo de acciones, también hay acciones acá, que son relativamente nuevas, o las mismas criptomonedas, que seguramente muchos de ustedes aquí han escuchado hacer que las criptomonedas. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de instrumentos? Pues, sí, puedes ganar muchísimo. Les, yo les doy un ejemplo. Yo compré una criptomoneda, compré 1.600 pesos de una criptomoneda, hace ya unos años, les vendí, y esos 1.600 pesos se convirtieron en 80.000 pesos. Eso es real. Eso me pasó a mí, aquí presente. Pero, ¿qué pasó? Esa moneda yo la acabé vendiendo, porque se fue, ahora sí queda la fregada, en casi tiempo récord, se regresó y volvió a votar. Eso es que hay que tenerle cautela. Entonces, esas de las criptomonedas, pues, tienen su riesgo. Y sí, pues, hay que estarles echándole ojo bastante. También hay que tomar en cuenta que, pues, evidentemente son el futuro de las finanzas digitales, y siguen creciendo. Y, pues, sí, aunque últimamente los que las hayan seguido han caído de manera también muy fuerte, pues, estamos viendo al futuro, ¿no? La gente, pues, criticaba muchísimo todo este mercado, de la misma manera que criticaba la tecnología, los teléfonos inteligentes, el mismo internet. Entonces, pues, estamos siendo una época muy interesante de este tipo de monedas, pero hay que tenerles cautela. Por eso, a la hora de invertir, pues, sí nos consideramos de alto riesgo. Lo que hay que tomar en cuenta, pues, es como ya les mencioné un poquito, sí pueden ser las ganancias muy grandes, pero hay que saberle un poquito a la hora de comprar y vender. También hay que tomar en cuenta que, pues, sí hay que ponerle atención. Si no, pues, se vuelve un juego casi de apuesta. Aquí les pongo un poquito de ejemplo de qué hubiera pasado, para que lo tengan en concreto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ustedes hubieran invertido hace cinco años mil pesos en diferentes instrumentos, en los que mencionamos ahorita? CETES. Cinco años, mil pesos en CETES, nos hubieran generado, cinco años después, al día de hoy, mil trescientos setenta pesos, aproximadamente. Nada mal. No, si lo ven, oigan, hey, yo a mí me gusta irme más seguro, todo bien. Ah, bueno, ahí está. Esa es una gran inversión. ¿Por qué? Porque casi siempre paga positivo. Te va a estar pagando bien. Poquito, parece que lento, pero contento. En segundo lugar, tenemos a Tesla. La empresa Tesla es la que mejor le ha ido en los últimos años, en cuanto a acciones. Si hubiéramos invertido mil pesos hace cinco años, el día de hoy tendríamos dieciocho mil ciento setenta y un pesos. No manches. Guau. Si es, imagínsele hubiéramos metido un millón, o más. Pero, tuvo muchas subidas y bajadas, Tesla, que hay que tomar también en consideración. Entonces, por eso es riesgo variable medio ahí, me da un poquito de gastritis. No, no, no es para todos. Pero, pues puede ser muy redituable si lo vemos así a largo plazo. Como aquí nos, pues nos muestra la data. Luego, en tercer lugar, tenemos a Bitcoin. Que Bitcoin es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque hace cinco años si hubiéramos comprado al día de hoy, si se los muestro en diferentes momentos, hubiera, sería muy diferente este número. Cuando nosotros lo checamos, estaba abajo. Y ahorita ha seguido cayendo. Por eso, esa inversión de mil pesos se hubiera convertido en seis mil quinientos diecisiete pesos. Estás por arriba y está súper bien. Pero, si hubieran tenido, si hubieran vendido en el momento correcto, no necesariamente esos cinco años, hubieran podido tener cuatro, cinco, hasta seis veces lo que hubieran ganado en Tesla. O sea, casi cien mil pesos. Si son números fuertes, por así decirlo. A mí me, me llama mucho la atención todo el tema de las criptomonedas, pero, si hay que tenerles cuidado y respeto. Porque, pues sí, se puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Y pues bueno, ahorita, ya que sí llegamos a las dudas, pero, pues algo que tienen que tomar en cuenta es que no tienen que ver la escalera completa a la hora de invertir. No tienen que ser los expertos financieros. No tienen que ser los expertos economistas. La realidad es que solo se tienen que, pues lanzar. Les voy a contar, antes de pasar a las dudas, que ya vi que ahí me pasaron. Ya me pasaron algunas. Les voy a contar una historia de cómo yo empecé a invertir. Pues, al principio, Dafne me dio la presentación y ya vieron un poquito de mi currículum. Yo cuando empecé a estudiar finanzas, a mí lo, lo, pues lo más padre, yo me acuerdo, estaba como en primer o segundo semestre. Y yo, la verdad es que este mundo no lo conocía. Veía al lobo de Wall Street y decía, guau, no, es que qué padrísimo ser ese güey. O sea, era como lo más cool. Luego ya me di cuenta que estaba haciendo cosas ilegales, pero eso fue después. Y, y pues me acuerdo estar en una clase cuando me enseñaron sobre los CETES. Fue la primera clase y me quedé como, como, ¿cómo es posible que si yo le doy dinero a alguien me va a dar dinero, me va a dar mi dinero más un premio, me va a dar un extra? ¿Cómo? O sea, no te creo. Y el mes te me dijo, pues te reto, ¿no? Te reto, métele, creo que era el mínimo. Empecé con CETES directo. O sea, a invertir. 100 pesos. Dijo, métele 100 pesos. Y ve, prueba. Si quieres, platícame, cómpralo y nos volvemos a hablar al final de mes. Ahí me di cuenta de lo que era la inversión. Creo que había ganado un pesito, dos, algo así, nada, realmente nada, pero yo me quedé extasiado sobre, wow, ¿no? Esto existe y pues si yo meto dinero, pues me va a pagar y mientras más dinero meta, más me paga. Wow, qué cosa. Eh, empecé a invertir que fue aproximadamente a los 19 años. Yo después entré a trabajar en un sébol. Bueno, me empezó a interesar muchísimo todo esto de la, de la bolsa, los mercados, me gusta mucho, lo estudié yo por aparte. Mucho no lo vi en clase, eso, eso sí es real. Mucho sí, pero la mayoría no lo vi en clase. Muchos maestros nada más me guiaron y yo pues ahora sí que me aventé, ahora sí que cabeza para abajo, al lado, en la parte donde aprender todo esto. y pues yo ya me sentía, según yo, pues muy bueno y que ya sabía todo. Entonces me metí a trabajar en una casa de bolsa. En esta casa de bolsa, pues yo empecé a, pues como asesor financiero, pues yo tenía mis clientes y les iba recomendando en qué, qué invertir, qué no invertir, más o menos como nos íbamos a invertir con base en su perfilamiento. Y ahora sí que su perfil de inversionista, mucha gente le daba miedo, a otras personas no. Y junto con ellos, pues yo los ponía en pura deuda porque a pesar de que ya sabía, me daba miedo. No fue hasta que un mentor me dijo realmente como, oye, no seas hipócrita. Y yo, ay, güey, o sea, ¿cómo? ¿Qué te pasa? No seas hipócrita en el sentido de no puedes estar recomendando tú cosas de la bolsa. No recomiendas cosas ahí si tú no has invertido en él. Y yo, ay, qué duro, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces, pues me dijo, a ver, empieza tú a comprar, empieza a probar con tu dinero. No lo pruebes con el dinero de los clientes, pruébalo tú. Y así es como realmente vas a aprender porque puedes tener toda la teoría, puedes ver todos los videos de YouTube que quieran, pero si no lo haces realmente, aunque sea poco o poquito dinero, si no lo haces realmente, si no haces ese primer paso, nunca lo vas a poder hacer o decir que lo haces bien. Le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Y como pues yo ya ganaba mi dinerito, dije, ahora sí, le voy a meter a la bolsa. Entonces, pues así fue realmente como me empecé a dar, pues poco a poquito, porque como les decía, en ese momento no existía, ahora sí que flink, no existía que pudiera yo comprarse de 30 pesos una acción. Entonces tenía que ir comprando poco a poco. Pero ya que le fui a agarrar, ya que empecé a comprar y empecé a ver cuándo perdía y cuándo ganaba y por qué me iba bien y cuándo no, fue cuando me empecé a dar cuenta que realmente las inversiones son bien fáciles. Si tomamos en cuenta que pues es a largo plazo, tenemos las metas, tenemos el presupuesto, no, no es difícil, no necesitamos ser ese experto en economía, no necesitamos ser ese experto financiero, no necesitamos ser el asesor financiero, no necesitamos estudiar nada. Todo mundo puede ser un inversionista. Pero sí hay que dar ese primer paso. Les recomiendo que se atrevan a invertir. Aunque sea, 30 pesos, bajen flink, 30 pesitos, en donde más les guste, ahí, o si les da muchísimo miedo, en otra aplicación. Pero lo mejor sería meterle a flink con 30 pesitos, ahí tenemos casi todos los instrumentos que puedan ver de la bolsa, bueno, todas las acciones de la bolsa de valores de Nueva York, no hay comisiones, prácticamente no hay ningún riesgo meterle ahí. Se los recomiendo muchísimo. Este, ahora sí, me voy un poquito con, pues, las preguntas que han puesto aquí. Si tienen dudas, adelante, pases a Dafne o los pueden escribir en el chat. Claro, muchas gracias, Alfredo, pues yo creo que ha sido una charla muy interesante, definitivamente ha despertado algunas, algunas preguntas. Me gustaría leerte tres que vienen desde lo académico, antes de pasar a las que están en el chat. Ok. Entonces, la primera dice, ¿usted considera que los CETES son una buena opción de inversión? ¿Cuál es, qué tipo de riesgo tiene? Ok. Sí, pues mira, los CETES, sí, sí, la verdad es que, como ya les dije, yo empecé con CETES. Es como un gran, una gran forma de empezar a invertir con prácticamente cero riesgo. El, se dice que es el instrumento con menos riesgo que hay en el mercado, justo porque está respaldado por el gobierno de México. si quiebre el gobierno de México, pues ya no te van a CETES, pero solamente si quiere el gobierno. La verdad es que está muy complicado, porque así es como el dinero, el gobierno recauda dinero. Cuando le hace falta, ellos dicen, oye, necesito dinero, préstenme, ciudadanos, préstenme, yo les voy a pagar algo más. La verdad es que sí es una muy buena opción cuando queremos algo a corto plazo, es, oye, necesito algo para, pues me voy de viaje en seis meses. Ah, bueno, pues puede ser en CETES, está perfecto. CETES es una gran opción para invertir a corto plazo, menos de un año. Muchísimas gracias. Tenemos una segunda pregunta que dice, en internet aparecen anuncios donde nos invitan a invertir en pequeñas cantidades, aproximadamente de 200 en empresas como Amazon, Coca-Cola. Vale la pena experimentar en ello como un inversionista principiante. y aquí lo voy a ligar con un par que también Gaby nos había comentado que qué empresas consideras recomendables para invertir. Y yo creo que con eso nos podemos ir que es más bien sobre las empresas, ¿no? Ok, pues creo que, a ver, entendí más o menos dos cosas. Uno, hay que tener cuidado, eso, mira, no está aquí, pero hay que tener cuidado siempre que vayamos a abrir una cuenta de inversión. Siempre hay que tener muchísimo cuidado que la empresa sea real, primero que nada. Hay muchísimos fraudes financieros allá afuera, donde, pues, muchas veces nos dicen, oye, sí, ven invertir aquí, te multiplicamos tu dinero en dos días. Ay, wey, esos son banderita roja, ¿no? Totalmente, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. La verdad es que sí, sí les recomiendo Flink, totalmente abierto, porque, pues, no hay comisiones. Las comisiones es algo que es muy comúnmente cobrado dentro de, dentro de este mundo. Cada vez que compras, te cobran comisión y cada vez que vendes, te vuelven a cobrar comisión. Acá nosotros no tenemos comisiones. y, pues, pueden empezar desde menos de 30 pesos. Bueno, menos de 200 o 300 pesos que habían dicho, desde 30 pesos. La realidad es que sí vale la pena. Inviertan desde 30 pesos, desde un peso, si pueden. Inviertan, empiecen a invertir. Ese es el chiste. No importa la cantidad, no importa si tienen un millón de pesos ahí guardados y quieren invertir su millón de pesos, ¿no? o tienen 30 pesitos y quieren empezarle a meter, empiecen. El chiste es eso, empezar a invertir con lo que se tenga. Muchas gracias. La pregunta número 3 es ¿qué es un broker en línea y cómo funciona? Ok. Los brokers en línea, pues, en sí, no, casi todos te manejan en línea o por teléfono o no necesariamente, pero ¿qué es el broker? ¿Ustedes cuando quieren comprar una acción, un instrumento financiero, aunque sepamos que aquí, bueno, en la Ciudad de México, aquí en Reforma está la bolsa de valores, nosotros no podemos ir a tocar así de oiga, véndame una acción de tanto, tantas acciones, es decir, vaya con un broker. ¿Qué es el broker? El broker es un intermediario que tiene esta licencia para poder hacer este cruce o estas ventas de acciones para ponerlas en su cuenta y con ese broker abrimos esa cuenta. Eso es en sí lo que es el broker. Ellos son los que cobran las comisiones por hacer todo este tipo de operaciones, por estar haciendo todo este análisis de los instrumentos que queremos comprar, que nos miden nuestro perfil. Ese es el que es un broker. Ese es el intermediario que nos ayuda a acceder a todo este tipo de cosas. Muchísimas gracias, Alfredo. Tenemos una pregunta de Carmen que dice, las noticias dicen que la bolsa y la economía van mal. ¿Me conviene invertir en este momento? Claro. Mira, a mí me gusta ver las acciones. Es un poquito también contraintuitivo, es un poco extraño, pero velo de esta manera. Si una acción llegó a cierto punto, vamos a decir, vamos a poner los ejemplos así lo más burdos posibles, 10 pesos. Estuvo en 10 pesos hace dos años y el día de hoy está en 7 pesos. Pues, a ver, lo que nos dice la teoría un poquito de la economía es que todo en teoría tiene que ir creciendo. Entonces, pues las empresas en teoría están vendiendo más, tal vez no, hay que entender un poquito esa parte, son dos partes. Es, este, ¿qué tanto conoces a esa empresa? Cuando vas a escoger una empresa, ¿qué tanto la conoces? ¿Qué tanto la consumes? ¿Qué tanto te gusta realmente? O es porque te la recomendó alguien y escuché y, ay, es que mi vecino dijo que esta está buena, pero no la conoces. Primero hay que conocerla. En el, en el, en esta, ahora sí que para responder tu, tu pregunta, sí es gran momento porque podríamos decir que hay un descuento. Es como si hubieras comprado esa acción de 10 pesos que en algún momento valía 10 pesos en 7 pesos. Sí vale la pena. A mí me gusta más comprar en Estados Unidos. Eso sí, se los dejo ahí afuera. ¿Por qué? Porque México, como ya vieron los datos, aquí solo invierte el 1% de la población. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, cuando nosotros invertimos en México, estamos jugando, jugando, entre comillas, con ese 1% de la población, que realmente es poca gente y hay que entender algo. Cuando ustedes compran una acción, no es como que, no es como Apple con los iPhones que hacen más iPhones para sacárselos. No, hay una cierta cantidad de acciones en el mercado, no hay más. Pueden hacer eventos que se hacen más o menos, pero eso es diferente. Hay una cierta cantidad de acciones por cada empresa y eso es lo que define el valor total de esa empresa. Entonces, cuando ustedes quieren comprar algo, una acción, perdón, es porque alguien más se las está vendiendo. No es como que, ay, bueno, vamos a mandarle a producción una acción nueva y se la vendemos. No, alguien más se la está vendiendo. Entonces, a diferencia de acá, aquí, pues si ustedes quieren comprar, de ese 1% alguien tiene que estar vendiendo esa misma cantidad. Si es en Estados Unidos, estamos hablando del 60% de la población. Hay mucho más mercado y es mucho más fácil comprar. Entonces, pues, sí. Perfecto, muchas gracias. Y yo creo que con esta vamos a ir cerrando en un par de preguntas. Entonces, si tienen alguna adicional, no duden en ponerlas. De todas maneras, las vamos a pasar al ponente para que nos pueda apoyar a responderlas. Aquí dice que si se puede utilizar la inversión como método de ahora. Eso nos lo comenta Rafael Mora Llames. Claro, mira. Tomando en consideración todo lo que les dije, tomando en cuenta tu meta, sí hay que pensar en nada más en qué invertimos. Yo lo hago. Les pongo un ejemplo. Yo con mi tarjeta de crédito, todo lo que yo gasto en la tarjeta de crédito, la meto a invertir. ¿En qué? Justo en CETES. Ese tipo de instrumentos donde sé que no hay riesgo, pero me va a generar algo. Entonces, el hecho de utilizar mi tarjeta de crédito me está generando ese poquito. Hay veces que si queremos ahorrar para algo a mucho más largo plazo, pues hay que pensar en instrumentos que nos vayan a pagar un poco más. Lo padre de poder invertir al lado de ahorrar, siento que no son sinónimos, más bien van de la mano. Deberíamos de todo mundo que ahorremos, aunque sea poquito, invertirlo. en diferentes instrumentos, sí, dependiendo de nuestras metas, sí, pero sí, deberías de, siempre que ahorres eso, en vez de tenerlo guardado, inviértelo. ¿Por qué? Porque igual ya vimos que la inflación al final del día se lo come y si tú nada más ahorraste esos 100 pesos, al final del año, mira, si hubiéramos, te voy a dar el ejemplo, el año pasado aproximadamente la inflación estuvo casi al 7%, muy alta. Si tú tenías 100 pesos en enero del 2021, perfecto, tú te podías comprar lo que sabes que te podías comprar con 100 pesos. Si en enero de este año tú agarrabas esos 100 pesos y los sacabas de tu colchón, de tu cochinito, de donde sea que lo tengas, ya no valía esos 100 pesos. El poder adquisitivo o lo que podías a comprar era lo equivalente a 97 pesos un año anterior. Entonces, si lo hubieras invertido, hubieras tenido 107 pesos, etcétera, 106 aproximadamente. Entonces, así es como vas protegiendo tu dinero que perda valor. Entonces, sí, no nada más ahorren, inviertan ese ahorro. Perfecto, muchas gracias. Y para cerrar, mi estimado, me gustaría, bueno, te hago la última pregunta que pusieron por aquí. Dice, ¿qué piensas sobre invertir en la BMW o por medio de GBM Plus? O sea, en la bolsa mexicana de valores? Anda, sí, perdóname. Es la mexicana de valores. Pues, es un poquito de lo que les decía, que, pues, aquí están realmente jugando, bueno, invirtiendo en un mercado muy chico. O sea, tristemente, a mí, no, ahora sí que no me gustaría, pues, echarlo de menos, porque es, es una muy buena bolsa, todo el sistema, es como el de Estados Unidos. El problema es que aquí en México, pues, no tenemos esa cultura de inversión. Si tuviéramos esa cultura de inversión y pudiéramos tener acceso, la realidad es que muy pocas personas o muy pocas instituciones estamos dando acceso a ese tipo de inversionistas chiquitos. En la casa de bolsa donde yo trabajaba, no podías entrar a menos que tuvieras medio millón de pesos. La realidad es que no, cualquiera tenemos medio millón de pesos ahí tirados. Así de, ay, ahí lo tengo, tirado en una maleta, pues, vamos a invertir. No todas las personas en México lo tenemos. Entonces, pues, sí, 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 como que ponen duda de, pues, sí, dónde quieres. También el problema es que aquí la bolsa mexicana de valores no ha tenido mucho crecimiento como en Estados Unidos. Y, pues, si tenemos acceso a la bolsa de Estados Unidos, pues, qué mejor, y más sin comisiones. Y ya para cerrar, mi estimado, ¿qué nos dirías justo de la cultura financiera en México? ¿Crees que se ha modificado en los últimos años con las situaciones que hemos pasado? ¿Crees que no? ¿Hacia dónde crees que va también este ímpetu de la cultura financiera en México? Ok, pues, yo creo que la cultura en general ha ido, se ha ido cambiando, hay, está, está, las nuevas generaciones lo que yo he visto es, pues, está un poco más interesada en hablar de dinero. La verdad es que generaciones pasadas con nuestros papás, nuestros abuelos, raramente hablábamos de dinero, era un tema tabú. Pero, lo que he visto es que cada vez más gente está hablando de eso. La verdad es que nuestra generación y generaciones abajo ya hablan mucho más de dinero, de, oye, es que quiero lograr esto, lo dicen como más claro. Es un poquito más diferente, ya está empezando en, en un tipo libertad financiera sin realmente hablar. Entonces, digo, también, también he visto mucho en redes sociales, esto ya se habla mucho más y sigue habiendo baneos de este tipo de cosas porque, pues, digo, como ya vieron, no les recomendé nada directamente porque no puedo recomendar ninguna acción o nada de eso, no se puede, pero, pues, creo que vamos evolucionando y en México, pues, ha sido complicado, pero creo que vamos avanzando y todos estamos haciendo esa labor de, oye, vamos a aprender esto, hay que quitarlo de que sea tabú para que todo mundo, al menos, conozcamos, y podamos empezar a buscar esa libertad financiera, empezamos a invertir, empezamos a hablar de dinero con nuestros amigos, con nuestros papás, oye, creo que abrir ese tipo de esos canales nos ayuda porque, pues, al ser un tema tabú nadie habla, nadie sabe, oye, no, es que eso es del diablo, no sé, o sea, ese tipo de cosas, pero sí, yo creo que, yo creo que vamos bien, nos hace falta muchísimo trabajo porque tenemos que llegar a que todo México conozca de esto, de este tipo de oportunidades que tenemos, básicamente al alcance de un celular, no necesitamos nada más, necesitamos 30 pesos y un celular para empezar a invertir, no es nada. Perfecto, y ya la última, si ves que en un corto plazo vamos a tener una crisis en mercados financieros. la verdad es que es muy difícil responder ese tipo de cosas, siempre, 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 siempre se está hablando de que hay una burbuja, siempre todo mundo va a hablar de que hay una burbuja que está a punto de estallar, pero siempre vamos a tener los dos lados, la verdad es que no hay manera, no hay ciencia cierta, al final del día la economía, aunque he escuchado muchos que dicen que es una ciencia, es un arte, la economía, el estudio de la economía es un arte y son, pues como, no adivinanzas, pero a través de ciertos datos vamos haciendo como ciertas trayectorias o intentamos sacar qué va a pasar a futuro con los modelos matemáticos bastante complejos, pero no hay manera de saber la verdad qué va a pasar a futuro, puede pasar pues una crisis, el COVID pasó la crisis de las más grandes que hemos visto en los últimos años, sin embargo ya nos recuperamos y en Estados Unidos no al 100, en Estados Unidos es donde se ve esa recuperación fuerte y ya está otra vez en máximos históricos, la bolsa de allá, aquí pues siempre estamos como un paso atrás de Estados Unidos, pero pues la intención es que se vaya recuperando, el problema es eso, que pues hay otros conflictos en el mundo, hay cosas que pues tal vez no las estamos tomando de la mejor manera y pues sí puede haber caídas, pero pues acuérdense que la vida es así, hay subos y bajas, hay subos y bajas, pero pues hay que aprovechar todo lo que nos llegue como nos llegue. Muchas gracias Alfredo, buenos saludos también a Fer que nos manda ahí unos saludos desde Tuxtla, Chiapas. Saludos. Y la última de Luis es cómo evitar perder dinero como la crisis de 2008. Cómo evitar perder dinero, la verdad es que nunca lo vas a poder evitar, las pérdidas son parte de las inversiones, la diferencia, ahí sí les voy a dar un tip nada más, ustedes cuando compran una acción, la acción, el monto que tienen ya es suyo, ya lo compraron, ya lo tienen en su ¿cómo se llama? en su cuenta y de ahí no se los van a poder quitar. Ese precio puede subir y bajar, pero es igual que los no sé, seguramente conocen la central de abastos. Imagínense que nosotros tenemos tomates, en este caso serían acciones. Y pues un día los tomates están caros, o sea, los podemos vender en 50 pesos el tomate, vamos, te voy a poner ese ejemplo. Está padrísimo, pero ¿qué pasa? al día siguiente, pues puede ser que esos tomates ahora valgan 10 pesos y los podamos vender en 10 pesos. Ahí tenemos opciones. Uno, si el tomate vale 10 pesos hoy, pero no estoy obligado a venderlo, no puedo esperar que vuelva a subir y así poderle sacar una ganancia. Hay muchas veces que pues, por eso, en el tema de las acciones mucho tiempo es paciencia, hay que esperar. Sí hay veces que vamos a estar abajo y nos apanicamos un poco, pero si nos esperamos, si aguantamos y esperamos hacia largo plazo, 5 o 10 años, vamos a ver como el ejemplo que les puse. Casi siempre van a ser ganancias. Perfecto, Alfredo, pues muy interesante la conversación contigo, creo que se respondieron una gran cantidad de preguntas. Antes de cerrar, me gustaría ver si no quieres compartir algo de cierre, compartir alguna reflexión final y también, pues por supuesto, dar los datos de dónde te pueden localizar si es que así lo deseas, ¿no? Claro, pues miren, la verdad es que en una hora no podemos cubrir realmente todo, 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 este es un tema muy extenso que pues pueden pasar años estudiando, sin embargo, las inversiones no tienen que ser difíciles, pueden ser tan simples o tan complicadas como ustedes se lo quieran hacer. Les recomiendo muchísimo, así de todo corazón, que comiencen a invertir en donde sea y como puedan. Obviamente, pues sí, yo me iría mucho por Flink, porque además de que hay trabajo, se me hace una opción que yo no tenía cuando yo empecé a invertir y pues a mí me hubiera cambiado la vida, se hubiera invertido desde mucho antes. Pues les quiero agradecer por el tiempo y pues me pueden encontrar en Instagram, ahí de repente subo videos o si tienen dudas, o si quieren una asesoría de inversiones. Mi Instagram es AALF Álvarez y ahí estoy, pues por cualquier cosa que les haya quedado. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, pues es un placer tenerte aquí en UVM, UVM Radio que nos hace el host. Aquí un agradecimiento muy especial a mi estimado Alfredo, a toda la gente de Flink que estuvo aquí con nosotros también en el backstage. Es muy interesante ir tejiendo estas conversaciones porque vamos viendo diferentes perspectivas, entonces estoy segura que a los y las estudiantes les ha servido bastante, tuvimos una muy buena participación. Y pues sin más, cerramos esta segunda plática del día, cuarta plática de la Semana Nacional de Negocios. Seguimos con actividades hoy por la tarde y Alfredo, no me queda más que agradecerte muchísimo en nombre de la Universidad del Bahía de México, en nombre de toda la Academia de Negocios y por supuesto, gracias porque nuestros estudiantes seguramente se han enriquecido muchísimo con esta conversación. Vamos a cerrar aquí si te parece, UVM, por saber lo que se ha cultivado. Gracias, Alfredo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Una producción de UVM Radio. ¡Gracias!